Vamos a determinar las razones de rentabilidad. Para esto vamos a utilizar los estados financieros que descargué de la empresa embotelladoras Arca de los años 2007 y 2006. Empecemos por determinar el margen de operación. Vamos a requerir para ello la utilidad de operación y las ventas. El margen neto vamos a determinarlo también. Igual requerimos la utilidad pero ahora la utilidad neta y las ventas. El rendimiento sobre la inversión. El periodo de recuperación de la inversión. El rendimiento sobre el capital. Y la cobertura de deuda. Muy bien, empecemos por obtener los datos de la utilidad de operación. Acá tenemos nuestro estado de resultados. Utilidad de operación. Copiamos la utilidad de operación. Ahora requerimos las ventas. Y obtenemos el cociente de estos dos elementos. Vamos a determinar ahora el margen neto. Requerimos para ello la utilidad neta. Y las ventas. Muy bien, nuestro resultado de dividir la utilidad neta entre las ventas. Copiamos la fórmula. Vamos a determinar ahora el rendimiento sobre la inversión. El periodo de recuperación. Requerimos de nueva cuenta la utilidad neta. Solo que ahora vamos a dividir entre el total de activos. Repito, utilidad neta del siguiente año. Entre el total de activos. El periodo de recuperación es precisamente la inversa del rendimiento sobre la inversión. Resulta entonces de dividir el total de activos entre las utilidades. De esta manera, tiene que estar expresado en años. Y ahora vamos a continuar con el rendimiento sobre el capital. Para el rendimiento sobre el capital, utilizamos la utilidad neta. Dividida entre el total del capital contable. Expresado en porcentaje. Y por último, vamos a determinar la cobertura de deuda. Dividiendo el total de pasivo entre la utilidad neta. Considerando que la utilidad se mantuviera constante. Tardaríamos prácticamente dos años en liquidar todos nuestros pasivos con esa utilidad. Observemos que la empresa genera un margen de operación de casi un 20% en ambos años. Después de gastos financieros, el margen neto de los dos años es en promedio un 13%. Su rentabilidad es del 14%. Muy superior a la tasa de referencia bancaria libre de riesgo, que es el CT. Y la rentabilidad para los accionistas es del 19% en promedio. La empresa tarda en recuperar su inversión en promedio 7 años. Y la utilidad generada es capaz de pagar los pasivos en dos años, asumiendo que se mantuviera constante. Muy bien, con esto terminamos esta práctica. Gracias. 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 Gracias.